Comienza a hacer teatro a los 10 años, en el grupo de teatro de su colegio de educación primaria, en 1979, cuando apenas tenía 16 años. Incursiona en la televisión en el programa Radio Rochella de la cadena RCTV, donde desarrolló su faceta como comediante, y posteriormente en otro programa titulado Niño de Papel. En 1983 participó en la telenovela venezolana Leonela. Esta sería su primera participación en este género. Se graduó de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela debido a la insistencia de su madre, que le pidió terminar a la carrera mientras incursionaba en el mundo artístico. En el año 1985 participó en la telenovela Cristal. En el año 1993 se casó con al director de cine y televisión Luis Alberto Lamata, a quien conoció en el año 1984. La pareja no tuvo hijos, a pesar de que fue su gran anhelo. En su hoja de vida se destacan sus participaciones en las novelas. La vida entera, ciudad bendita, se solicita príncipe azul, cosita rica, las González, guerra de mujeres, amantes de luna llena, enséñame a querer, el país de las mujeres, contra viento y marea. La llaman María Mor, cruz de nadie, las dos dianas, señora, cristal, topacio, entre otras. Lourdes Valera participó en más de 20 producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera. En 2008, al hacerse unas revisiones para una posible operación estética, le fue diagnosticado cáncer de pulmón, el cual aparentemente más tarde superó satisfactoriamente. En el 2011 con el personaje Bárbara Miranda de la telenovela El árbol de Gabriel cerró su carrera. En Dramáticos, una recaída en el 2011 hizo que el 2 de mayo de 2012 falleciera a las 03.30 de la tarde a causa de la enfermedad diagnosticada.